hola amigos como estan bienvenidos nuevamente al canal de Luis y Brian Vlogs bueno hoy vamos a traer el cheque de mi papá así que empezamos con este video para la que me pregunto por el carro rojo aquí esta miren para que vean que todavía lo tengo aquí esta miren aquí esta solo que ahorita estoy ocupando mas el carro azul bueno amigos mi papá va a traer su primer cheque de tres días de trabajo los únicos que hizo porque ya no le llamaron ya no le llamaron y la verdad es que mejor porque en ese trabajo quizás son de aquellos que aprovechan de las personas y cuando aquellos trabajos de que te quieren sacar todo el jugo y te quieren pagar muy poquito muchas personas se conforman con eso y bueno y mi papá ya no lo llamaron quizás porque como es nuevo y no sabía de todo y como ustedes saben que ahí necesitan gente chispa que haga el trabajo rapidísimo y entonces ya no lo volvieron a llamar y el dijo que mejor que ya no lo llamaran porque porque y que ni yo preguntara porque hubo un día que yo le mande a preguntar que si el iba a ir a trabajar y me dijeron de que si pero ya el otro día ya no me volvieron a preguntar nada espérese bueno amigos aquí llevo a mi papá salud ya venimos de traer el cheque gran chequezazo gran chequezazo venimos de yo estoy un poco mal venimos de traer el cheque acabamos de pasar por el aldi comprando ya los huevos leche porque tengo que un pastel mañana y ya no tenía leche el pan ya nos ayudó a la Lupe a hacerlo y pues patrón aquí cuéntenos como siente con su primer cheque en la USA ya tiene para comprar los frijoles ya tiene para comprar los frijoles ya tiene para comprar los frijoles ya tiene el patrón para comprar los frijoles el queso, la crema, el huevo todo todo un poco con descarte solo falta cambiar el cheque nada más como le dije yo a mi papá tiene que abrir su cuenta su cuenta, su cuenta y como le venía contando el patrón vea que ya no le llamaron de ahí vea ya no le llamaron al parecer preguntaron por qué mi papá ya no fue a trabajar mira ya están los venados ya lo vio pero están chiquititos son tres mil entonces como nuestra amiga Leite le ayudó a mi papá a conseguir trabajo se fueron a cortar el cabello y le preguntaron que si por qué mi papá ya no había ido a trabajar pues resulta de que vea que a usted le decía el señor que le iban a hablar cuando para trabajar siempre porque siempre les avisaban un día antes vea para a la hora y dónde entonces el miércoles yo para que él trabajara que vea el primer día de trabajo de él fue el martes fue el martes que ya él había hablado con el señor le dijo la hora y todo ya para ir a trabajar el miércoles no le había ni dicho vea patrón usted estaba parado todavía donde lo habían dejado y pasó otra vez el señor y ahí le avisó vea que hora así fue vea ok ya era el segundo día el tercer día no le dijeron nada pero entonces mi papá me dijo de que le iban a hablar vengo yo de México de México le mandé un mensaje al chamaco y le dije que que si mañana que hora vea si mañana que hora iba a trabajar mi papá y ya me dijo él a las a las 6.20 de la mañana ok mi hijo me iba a ir contándome para algunas cosas y le dijo el chamaco otra vez le vamos a llamar le aviso la hora la hora así para que le dijo le iba a avisar la hora qué hora iban a trabajar y entonces y me dice mi papá no le voy a mandar mensajes ni nada mejor vamos a ver si me llama mejor y no le llamó no le llamó no le dijo la hora ni nada ni nada entonces dijo mi papá bueno si no me llamaron fue porque ya no querían que fuera a trabajar así fue ¿verdad patrón? así fue así es la cosa así es la cosa lo que pasa es que como esta compañía no es que trabaja por horas sino que por día y entre más rápido hagas las cosas termines más rápido te vas y y quizás por eso te has dicho quizás vea que usted no podía y todo pero yo digo si si saben que es nuevo estén pensando en esto y necesitan gente pues tienen que saber de que cuando son nuevos pues están aprendiendo entonces pero como esta gente así lastimosamente trabajan pero yo le digo a mi papá que ya vaya a otro trabajo y donde si le van a pagar por hora y va a ganar un poquito más ya se andaba quedando en Nueva en New Bedford ya se quería quedar allá yo le dije que se quedara allá pero él no él no quiso quedarse vea pa no se iba a quedar la Lupe ni la Lina la Lupe no se quería quedar así que así la historia como dije es una historia triste las que les voy a contar lo que le está pasando a mi papá a quien la usa y más allá vea patrón y ya mucho más así por qué le decís patrón a tu papá así como preguntaron allá quien preguntó un mail un mail preguntó por qué le decíamos patrón preguntó ella y quién fue que le dijo allá en la playa pues por qué por qué le dicen patrón entonces ahí estaba ahí le estaban preguntando el patrón el patrón desde que estamos allá le dicen patrón pues no decimos pa no decimos pa hasta lo que dicen pa hoy patrón antes decíamos pa hoy decimos patrón y como Javier ahí me decía patrón ajá es que mi tío comitió Javier así lo decíamos también ahí empezó todo todavía cuánto falta más de un mes para que se vaya ¿verdad? así que 29 de septiembre 29 de septiembre se va el patrón si viene está en enero febrero ay patrón se va a venir se va a venir pues sí que es como usted a ver bueno a ver no pidamosle a Dios que todo salga bien patrón imagínense y nos ganamos la lotería aunque es un ticket con unos 100 mil dólares se abre el negocio no cree ponemos la pastelería para trabajar pues sí a trabajar y bueno chicos así despedimos este video una experiencia más si les gustó ya saben dándeme un like compártelo en las redes sociales con sus amigos síganme en mi instagram como arroba luis guión bajo guión bajo cibrián y nos vemos en un video próximo digan adiós patrón adiós adiós